Los videojuegos pueden ser tantas cosas, pueden entretenernos y también pueden ilustrarnos, pueden enseñarnos, emocionarnos, pueden quedarse con nosotros y pueden hacernos vivir. Los videojuegos pueden ser tantas cosas, merecen ser explorados. David Cage ha dedicado toda su carrera a intentar llevarlos más allá, pero sin darse cuenta sigue dando vueltas en círculos. No es algo que podamos cambiar, pero es algo que podemos analizar. Y quizá, viendo sus méritos y sus vicios, sus éxitos y fracasos, podamos dar nuevos pasos hacia una mejor comprensión de este medio. Pero empecemos por el principio. Empecemos aquí. Vale, ahora que nadie nos oye, ¿cuánto va a costar el libro? Porque yo creo que podemos subir un poco más el precio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.